Hola amigos de Youtube, aquí Santi en Rolos Pues bueno, hoy os voy a enseñar unas cositas nuevas de Jailbrick Que hace tiempo que no subo Jailbrick al canal Vamos a ver en estas cajas, si me toca Bueno, casi me toca la ultra Hay unos nuevos códigos secretos Han puesto códigos secretos Uno está en la descripción creo que de Jailbrick No me acuerdo muy bien Pero el otro es secreto Que son unas letras de Jailbrick que están por el mapa Y forman una palabra Y esa palabra es el código que te da Si te da dinerillo Ese código te da 11.000 Uno creo que era 8.000 de cash y el otro 3.500 Y a ver, no está mal de dinerillo Así que las letras secretas no me acuerdo donde estaban Pero sí que estaban por el mapa Algunos estaban en la base La base Del meteorito Pero ahora no recuerdo muy bien Donde estaban las letras Pero bueno Vamos a canjear los códigos Que eso importa mucho Vale, pues vamos a canjear los Aquí en la estación de tren Nos bajamos Vamos a poner el código Que el primero era Lo tengo aquí copiado Sí, lo estaréis viendo abajo en un texto Vamos a darle a Redim Y 8.000 este de cash O sea, 8.000 de cash Que te viene muy bien Y el código secreto Que es Aquí No, no Este no Este no Es Jailbrick Two years Aunque ponga que se creó en enero Esto se creó el place Pero O sea, estaba cerrado No sé si me entendéis No sé si me explica muy bien Le damos a Redim Y 8.500 de cash Pues no está mal estos códigos O sea No está mal para Unos dinerillos Por aquí Creo que había una letra oculta Era por aquí Sí, aquí Y esta es Creo Jailbrick, ¿no? Es la J, ¿no? Sí, es la J Veis que está invertida Pero o sea Si giráis la pantalla Os la voy a girar yo vosotros Pone J Así que ahí tendréis Una letra que Bueno Es la de Jailbrick Pues bueno Ahí tenéis esos dos códigos Que os dan En total 16.500 de dinero Y para la gente nueva De Jailbrick No estará Nada Pero que nada más Bueno Si queréis que siga subiendo Este tipo de vídeos De Jailbrick Vosotros Apoyadlo con un like Estos vídeos O sea Darle like Y yo al menos Sabré que os gustan Así que Si lo apoyáis con un like Y os suscribéis todos Pues sabré que os gustan Y seguiré haciendo Este tipo de vídeos Ahora sí Yo me despido Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Cuidado con los lasers Si es así Darle like Suscribiros Si no lo estáis Y me despido Fuera de la joyecilla Mejor que si no Aquí va a quedar muy mal Y eso es todo Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!